En el complejo de AFO, con la presencia de Jorge, el ruso Enriquez, que defiende los colores de Golden Boys. Un partido duro, un resultado que aparentaba llevarse un punto a casa, pero la sorpresa al segundo tiempo llegó a la derrota, ¿no? No, sí, un partido muy reñido, al igual que nosotros y ellos, hemos venido trabajando toda la semana. Y esperamos que la semana que viene, da lo mejor de nosotros y sacar un buen resultado y llevarse a tres puntos a casa. ¿Resultado que perjudica? No, creo que estamos parejos, todos los equipos, un partido, un partido, pero eso no es baja para nosotros, hay que seguir trabajando, seguir mejorando y buscar el objetivo, que es ser campeón de segunda categoría. Pensar en la semana que viene, ¿no? Sí, todo sea la voluntad de Dios y da lo mejor de nosotros. Un saludo para las cámaras de Salceros en el deporte. Un saludo para Salceros en el deporte. ¡Viva el fútbol! ¡Viva!